Buenos días, ¿cómo estás? Soy Argelia Castell de Fuerza Informativa Azteca. Traigo varias cuestiones para poner sobre la mesa. Bueno, el primero, en cuanto al registro, presidente, de personas desaparecidas, ¿ya terminó el ajuste que se iba a realizar? ¿Y qué le han informado hasta este momento en torno a los procesos que se vienen llevando desde el mes de noviembre del 2023? ¿Y cuántas personas específicamente están no localizadas hasta este momento? Y de ese total, ¿cuántas desaparecieron en su sexenio? Por otra parte, preguntarle en esta misma línea, ¿por qué hasta el momento no se ha podido contener los grupos criminales en cuanto a esta onda de desaparición forzada de personas? ¿Se tiene algún registro, algún tipo de dato que pudiera ayudar tanto a las fiscalías como a los mismos colectivos de búsqueda? Y si me pudiera compartir, por favor, el número de fosas clandestinas ubicadas en todo el territorio mexicano. Estábamos revisando y hasta el último corte está hasta el mes de abril del 2023. ¿Habrá algo que se tenga hasta el momento de cifras actualizadas, tanto de las fosas clandestinas como de las personas desaparecidas? ¿Y qué se está haciendo en materia de seguridad en cuanto a las desapariciones forzadas? Sí, tenemos los informes. Se está informando periódicamente. El último informe fue hace como un mes y vamos a volver a informar. ¿Cuál era el último? La buena noticia es de que estamos encontrando a muchas personas que estaban registradas como desaparecidas. ¿Por qué se está haciendo una visita en todo el país, casa por casa? Y se está avanzando y ya se puede hablar que son miles los que hemos encontrado con vida, pero el dato exacto te lo podemos dar. Bueno, pues, mañana vamos a estar en… Y luego en La Paz, en el día de hoy. ¿Al último corte cuántos tenían? Pero puede ser, si te parece, si te parece, que nos importa mucho informar, además es nuestra responsabilidad. Si te parece, te invitamos el lunes y damos a conocer el informe. El mes de diciembre había comentado que mes con mes iban a estar compartiendo este informe. Sí, lo hemos hecho. Preguntarle si para cuando termine su sexenio esto podrá estar terminado y poder dejar las Ya casi estamos terminando. ¿Y en cuanto a las cosas clandestinas, hay algún tipo de avance? También te vamos a dar toda la información que tengamos. Todos los días trabajamos. No hay un presidente en el mundo y nunca ha habido un presidente en México que atienda el tema de seguridad. Todos los días, de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana. Presidente, las cifras que están en las páginas de la Comisión de Búsqueda están actualizadas. ¿Nos podemos ir ahorita con esas cifras? Sí, pero las estamos actualizando con este censo que se está haciendo y con la búsqueda. ¿Qué le diría a las madres buscadoras? ¿Son con ellas con quienes tenemos confianza? Tienen confianza que estamos trabajando para que no haya impunidad. Y yo le diría a Televisión Azteca que me da mucho gusto que estén preocupados por estos temas y que vengan aquí para que no den información sin fundamento, para que no calumnen, porque podemos tener diferencias con los dueños de la televisora, de TV Azteca, e incluso diferencias de carácter público, no personal. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de informar y lo vamos a seguir haciendo, aunque se trate de Azteca, que tienen una campaña ahora en contra de nosotros. Como periodistas estamos haciendo nuestra labor, que es preguntar, y justamente vengo por las cifras y para dar respuesta también a estos colectivos que han solicitado el apoyo por parte de la federación y que hasta el momento no lo han tenido. ¿Qué lunes les dice? Vamos a informar.